qué tal camaradas un vídeo más acá del mecánico sánchez vamos a estar revisando este kia es por exportaje exportaje o un kia que tenemos aquí qué año es no sabemos pero ahí les va la información always right vamos a ver espérame tantito pues vamos a estar revisando a ver qué año es always right dice que es 4 x 4 4 x 4 que año es aquí lo tenemos ir rápidamente 11 11 2011 y exportaje 2011 pues que creen que el cliente dice que tenía un reporte como del chequeño ya ven que el dealer a veces los manda a traer que si tienen eso si tienen el otro el chiste que tenía la luz prendida del chequeño y lo llevó y que según le cambiaron el toretto bar y ok y descambiaron el toretto bar y el carro quedó sacudiéndose temblando o no sé si ya andaba temblando sepa la bola pero el cliente algo así me está diciendo que está temblando el motor y que desde ahí para acá se lo trajeron en grúa y que el dealer le dijo que tenían que cambiar el motor que porque el motor ya no sirvía que tenía un costo como de 7 mil dólares o que ellos mismos se lo compraba en el carro algo así quedaron entonces vamos a ver qué show tiene o no sabemos ni qué rollo pero vamos a ver dice que está temblando a la hora de encenderlo vamos a regresar primero el aceite antes de encenderlo ya que está frío y ya ven que las mañanas es bueno ya tales red es bueno revisar el aceite antes de encenderlo un cuatro cilindros que motor trae trae él como te vas a desengañar que moto trae siempre estos stickers están siempre aquí o estar aquí arriba entonces el motor que trae y viene siendo 2012 que sea 2011 dónde estás dónde estás dónde estás yolanda 2.4 2.4 ok entonces que ese es su motor difícil de encontrarlo para otros porque en otros está más fácil bien que se puede distinguir el 6 de motor verdad pero entre las series te das cuenta qué show vamos a ver creo que aquí duerme un gato porque hay pelos arriba bueno por aceite no vamos a subir lo que porque aceite si tiene bien está bien de aceite así que podemos ver que aquí si cambiaron su cuerpo de aceleración el mentado toretto bar y así que pues está algo raro que le digan dicho que pues que no que está bien de está bien de esta bien de esta bien con tu pelo hay aquí hasta para que aquí vive el tommy tommy gary vamos a ver aquí si hay chocolate no pues vamos a descubrir por qué es que le dijeron que tenía que cambiar su motor no sabemos ni por qué ni qué rollo pero ok vamos a darle llave si se encendió parejito viene está parejito el motor a ver para mí el motor creo que se siente bien ya no más no sabemos si corre o no corre que no tenga fuerzas es otra show ok ya empezó a hacer blablabla 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 pero vamos a meter el escáner el chihilino vamos a ver qué qué información nos va a dar el chihilis ay vamos a ver si ya empezó por ahí como blablabla 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 medio a temblar pero no mucho vamos a ver dónde tiene su aquí estás vamos a ver ahí está vamos a ver ahora acá nosotros eso tiene este una de esas de borrega algo no de borrega vamos a atorar ahí p0017 vamos a revisar ese código de que se trata p0017 muy bien vamos a ver a ver a ver 0017 aquí ya sorento exportaje 2011 a ver camshaft sensor camshaft sensor camshaft sensor camshaft sensor habla del camshaft que algo está pasando ahí puede que se estén pelando los cableados estos son de los helenodes las cadenas que se está perdiendo en la comunicación pero más habla del camshaft sensor ok ajá tiene uno por la parte de enfrente ok vamos a ver si hay algún otro más o un greso o si arreglos con varios hijos 0017 vamos a ver este otro tres veces lo repitió vamos a ver el otro 0172 vamos a quitarlo aquí lo vamos a poner aquí p 0 0 0 1 0 está como que se quiere apagar algo así aquí habla del filtro del de a ver que es este esto es un inyector fuel no o si pero habla del map también de arriba del map y un inyector y habla de gasolina y que limpia el map así es bueno vamos a ir mirando todos los que salen vamos a ver ahora 0 5 06 ese es un cilindro algo está pasando ahí 0 5 06 a ver o aquí habla o es el toretto vale ok ok exacto algo está pasando ahí en el toretto vale al control system hasta la computadora le pudo haber llegado el golpe no se sabe pero ok todos son sensores vamos a ver si hay otro 0222 0222 hey donde vas quítate 0222 vamos por dentro otra vez toretto barry ajá pero si acelera todo o ya se apagó ahora si ya no quiere me llegó un aromita como a catalítico como que no tiene fuerza ok vamos a ver si hay otro 2106 2106 habla de los conectores los conectores de de dos inyectores el cam chav toretto barry los conectores que revisen las plogas de eso está hablando 218 2118 otra si tiene un árbol de navidad fusibles y otra vez toretto barry 2110 uno que saca el aire del del tanque 0638 arajo ya se apaga no se queda ya encendido otra vez toretto barry 0123 airflow mat sensor también ahorita lo vamos a pasar a ver 0017 ya regresamos entonces lo que vamos a hacer vamos a borrar todo esto tal vez todo esto se encendió porque pues prácticamente como se está sacudiendo se encienden varias luces y no significa que todo está dañado sino que vamos a borrar todo esto y vamos a volver la llave ahorita para ver que es lo que regresa ok ahorita ya nada más regresó a 02 22 01 06 21 18 21 10 06 38 01 23 01 17 creo que si se cancelaron varios a ver si regresó el 123 01 23 vamos a ver si regresó 01 23 01 23 si regresó me voy a regresar 06 38 06 38 aquí está también nos regresamos 2 21 10 21 21 10 oh si está también ok ahora 21 18 también oh tamangas no pues si todos y todos 21 06 ojo eso fue repetido 21 06 aquí está 21 06 ahora 05 06 05 30 06 38 05 06 nada más ese ya no regresó se canceló un código nada más 0 172 si también se canceló ese 0 172 también se canceló el que es el de como el del injector también está cancelado ahora vamos a buscar 0017 ese si está aquí 0017 aquí está muy bien en este caso pues vamos a revisar todos los posibles ok y pues prácticamente vamos a empezar a meter mano ok así que vamos a darle una checadita a todos los posibles para ver en qué condiciones están bueno camaradas pues aquí vamos a empezar de nuevo así que ya pasamos a revisar todos los posibles aquí tenemos una caja en la parte del volante por la parte de abajo tenemos otra así que vamos a empezar por aquí a inspeccionar lo que habla del aire de aquí del filtro del map así que aquí tenemos lo que es el map ahí está es ese que tiene este tornillo vean ahí está y lo único que puedo ver es que no está bien conectada la ploga por ahí la ploga está que se puede salir hacia abajo vamos a ver si la puedo jalar hacia abajo chequense nada más vamos a ver si se sale hacia abajo sin puchar el seguro chequense nada más vamos a ver así que está bien y cómo quítame esto de aquí bueno aquí nomás pasamos a mover lo que es la bola esta ya se prestó aquí la más si prácticamente nomás se jaló lo que es esto hacia abajo no está bien metida a esto nosotros le vamos a poner grasa ok para poderlo meter bien adentro pueda que no esté haciendo buen contacto vamos a ver ahí ya le puse grasa nomás a esto ir a la parte de adentro aquí le ando poniendo para que resbalde como si nada vamos a ver ahí se vuelve a salir chequense nomás si bien así que en este caso vamos a ver qué está pasando vamos a ver aquí abajo por la parte dentro no sé que hayan doblado lo que son los seguros el espejo ajá vamos a lampadearle con un espejito vamos a ver si no uno de los de los pines que esté doblado que lo hayan doblado y que por eso no entra bien muy bien muy bien vamos a ver ahí no si están bien si los alcanzo a ver perfectamente bien ahí están no no se miran mal lo único nomás sería este que está como reseco ahí está creo que ya atoró ahí muy bien voy a tratar de ver por aquí que otra cosa que hayan doblado ellos que no lo hayan atorado bien así que voy a pasar viendo esto bueno está que se apaga una vez encendiéndolo aquí les voy a enseñar cómo es que le vamos a dar chispa nosotros vamos a ver si la chispa si está llegando constante o algo se está cancelando se siente como que pues lo enciendes y luego se vuelve a apagar puede que está la gasolina esté muy baja o no tenga suficiente gasolina así que en este caso dale llave ahí ahí ya ven se mira que no se cancela la chispa prácticamente está constante dale otra vez ahí ya ven vamos a ver la otra otra vez ahí está bien en estas dos se siente como que se cancela por ratos dale otra vez ahí está bien así que en este caso vamos a revisar la gasolina ya revisé todo por aquí para abajo y no hay nada así que lo único que si veo que le metieron mano por aquí o por la parte de abajo quitaron un bra que no está para cambiar el sensor de presión de aceite yo creo estaba tirando aceite lo cambiaron también cambiaron la tina la de abajo la del motor y el toretobari así que en este caso voy a revisar ahorita aquí sus bojillas para ver cómo están en este caso